Hola, Sarah, ¿qué tal? Hola, Jeff. Muy bien aquí. Después de mucho tiempo. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien, gracias. Estoy animado para hablarte por la Spock y su libro y su trabajo. Quiero saber, sí. Sí, entonces es algo diferente para nosotros. Es un repaso de la vida de una escritora estadounidense muy importante, por la Spock y su libro más famoso, The Good Earth, o sea, La Buena Tierra, que yo finalmente cumplí. Y yo pienso que sería más importante, más interesante hablar contigo al respecto de estos temas. ¿Qué te parece? Sí, va a ser muy bueno. Creo que se siente mucha satisfacción terminar de leer un libro y explicarlo, pero también conocer a la autora o al escritor de los libros es una parte interesante, ¿no? Conocer su vida. Sí, y no voy a dar demasiados spoilers, aunque tú o otras personas quieran leer el libro. Pero pienso que será más importante e interesante enfocar en ella y su vida antes de hablar del libro. Entonces, pregunta lo que quieres, cuando quieres, pero la vida de Pearl S. Buck. Buck S. es Sidenstricker, el apellido de sus padres y su apellido original. Buck fue o era el apellido de su primer esposo y nosotros no somos familiares. Entonces, Buck en mi familia entró en la familia por la adopción de mi abuelo del segundo esposo de su madre. Entonces, ella era de los Estados Unidos, pero ella pasaba la mayoría de la primera mitad de su vida en China, donde su familia era misioneras. Y ella nació en 1892 en los Estados Unidos, sus padres viajeron allí solamente para que ella pudiera nacer en los Estados Unidos. Y cuatro meses, ella se fue con sus padres a China. Y sino por algunos años, ella vivía en China hasta 1935, cuando ella tenía como 42 o 3 años. Ella estudiaba en la universidad, en una universidad en Virginia, en los Estados Unidos, desde 1911 hasta 1914. Y su familia vivía en Japón por un año durante como una revolución en China. Y con su primer esposo, ella pasó el año 1924 en los Estados Unidos, cuando él tenía un sabático. Y ella hizo su maestría en la universidad de Cornell. Y a respecto de vivir en China y crecer ahí, ella amaba China y vivía en varios mundos de su familia. Pequeño, blanco, limpio, presbyteriano. Y de sus amigos del país, grande, amoroso, feliz, pero no muy limpio mundo chino. Sin comunicación entre los dos mundos. Y ella imaginó que además de ser nativa de inglés, era nativa o casi nativa de chino. Porque crecía en una familia estadounidense y su madre era su tutora de inglés. Y también ella tenía amigos chinos como niña y un tutor chino para estudiar chino de una manera académica. Ella asistía a una escuela por extranjeros. No sé si era chica o joven o adulta, pero ella desmayada. ¿Es correcto? Desmayada. Ofendida. ¿Es correcto? Desmayada. ¿Se sentía desmayada? Ofendida. ¿Se desmayaba? Sorprendida por las actitudes racistas de los otros estudiantes extranjeros. Pocos quiénes podían hablar chino. Evidentemente, eran actitudes comunes entre los misioneros en ese tiempo. No sé, pero sus padres estaban fuertemente contra el uso de la palabra pagano. Porque ellos pedían a los chinos como iguales. Sí, como iguales. Y qué más. Ella resignó de ser misionera porque dudaba en la necesidad de misioneros extranjeros en China. Y cuando ella salió de China, ella quería regresar, pero no sé por qué no regresó, no regresaba. Y ella era activista por igualdad, por mujeres y niños y las razas. Y parte de su trabajo era ayudar en la adopción de niños asiáticos y mestizos. Aquí es ella con su nieta y dos niñas, no sé, adoptadas o en el proceso de ser adoptadas. Y aquí podemos ver ella con un grupo de niños chinos adoptados por familias a través de su agencia de adopción, Welcome House. Y se le ve muy contenta. Entonces, gran parte de su vida fue en China. ¿Cómo cuántos años más o menos habrá estado en los Estados Unidos? Porque veía, ella decía que eran dos mundos muy diferentes, ¿no? Sí, la mayoría o todo de su juventud, niñeza y juventud en China, hasta la primera parte de su tiempo como adulta, hasta 42 o 3, sino por la universidad, tres o cuatro años y un año en Japón. Y un año cuando su esposo tenía un, es correcto, sabático, un año libre de trabajo. Entonces, como 43 menos como 5, tal vez 38 años en China. Sí, fue bastante. Pero ¿crees que de alguna forma conocer esas dos culturas diferentes le hayan ayudado a tener tanta creatividad? ¿Para tanto ingenio? Ajá, exacto. Para escribir libros como este de la buena tierra, que es una trilogía, ¿no? Sí. Que cuenta una historia. Y has visto la lista de sus escritores, libros, novelas, otros libros, libros por niños y historias. Entonces, ella escribía muchísimo. Y, como dijiste, la buena tierra es una parte de una trilogía, la buena tierra, the good earth, hijos y una casa, un hogar dividido. Y, por este libro, ella recibió el Pulitzer Prize, el premio Pulitzer, que es el premio más alto para escritura. En 1932, escribió el libro en 1931. Y, en 1938, ella recibió el premio Nobel de Literatura por sus descripciones ricas de la vida de peones o campesinos, personas pobres en China. Sí. Cuanto una mujer muy inteligente y también todos tenemos una pasión diferente. Porque ella eligió algo muy diferente a lo que hacían sus padres, ¿no? Como que no se sentía satisfecha. Y, entonces, tomó un camino diferente, pero tuvo mucho éxito y también contribuyó a ayudar de alguna forma. Por ejemplo, con su programa de adopción. Sí, es una cosa tener interés en otras culturas, tal vez estudiar la lengua o viajar o vivir por un tiempo en otra cultura. Yo tengo estas experiencias, pero crecer como extranjera, como ella, en otra cultura y pasar la mitad de su vida es otra cosa diferente. Imaginó que era difícil. Leí un poquito de lo que pasaba con su familia. Era peligrosa. Tiempos de revoluciones y guerras. Ellos estaban escondiendo y huyendo. No era una vida fácil. Era difícil. Sí, ha de haber sido. Y, ¿qué tan importante crees que sea conocer la vida de los escritores? Porque normalmente se habla de sus libros. Sí. Como este libro que fue muy, muy popular y ganó premios por el libro. Pero, ¿qué tan importante crees que sea conocer la vida de los escritores? Sí, porque la vida, no solamente la educación, pero las experiencias forman el personaje del escritor o la escritora, ella leía muchísimo. Ella leía muchos libros, incluyendo los libros de Charles Dickens, quien era un escritor inglés muy importante. Y su padre, el padre de Pearl S. Buck, no quería que ella leiera sus libros, no sé por qué, pero ella leía los libros de Charles Dickens cada año por el resto de su vida. Y su hermana también era autora con un enfoque del tema de Asia también. ¿Su hermana de ella? De, de, de Pearl, sí. Oh, interesante. Ya tenían entonces ese talento de por sí. Pero una de las preguntas que te iba a hacer, y ya has respondido, este, si crees que todo buen escritor sea un buen lector. Y tú has dicho que leía mucho, demasiado. Sí, es importante para tener ideas de cómo escribir. Y no solamente estudiar gramática y reglas, pero creatividad y cómo desarrollar una historia. Y ella, además de escribir libros en su tiempo en, 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 en China, y ella escribía libros antes también de salir de China. Pero en China también ella enseñaba literatura inglés en diferentes universidades. Sí, entonces es muy importante, ¿no? La lectura. Sí, sí. Y, y, ah, ahora, ah, hablamos un poquito del libro, ¿no? La buena tierra. Ah, aquí podemos ver una carta. Pero pienso que, ah, hablaremos de esto luego. Pero la historia tal vez ocurrió en la primera mitad del siglo XX, al principio del 1900. Y es la historia de Wang Lung, un campesino pobre y su familia. Y la buena tierra es la tierra que es necesaria para sembrar y tener cosechas, ser campesino. Y, y el libro comienza en el día de la boda de Wang Lung. Y, él solamente tiene, estoy hablando al respecto de la historia, entonces puedo usar el presente, ¿no? Sí, exacto. Solamente tiene su padre que es viejo y un poquito enfermo. Y, ¿el tema o la tema? ¿El tema? ¿El tema? ¿El? El, el tema central es la buena tierra, pero hay otros temas. Y, y, como, como dijimos, ¿es correcto? Dijimos. Como dijimos. Dijimos antes, ah, ella no está, no juzga la cultura. La gente solamente describe y deja que los lectores puedan juzgar por sí mismos. Pero otros temas incluyen la esclavitud, prostitución, drogas como opio, hambre, tiempo de hambre sin comida, guerra. Pandillas de bandidos, sí, y hay mucho, mucho drama. Entonces, la esposa, Olán, era una esclava. Quien Juan Lung compró, encontró y compró en el día de su boda. De la familia más rica y poderosa en el lugar, con mucha tierra. Y, y, um, Olán era una mujer, una esclava, una mujer simple, no, no muy bella, pero una buena esposa y madre y campesina. Y, um, habían muchos, hay muchas dificultades en la familia, en la vida. Durante el tiempo de hambre, ellos tienen que huir a la ciudad para trabajar. Y, um, él trabaja como, no sé, un taxista, pero sin un coche, sin un caballo. Él fue, él es el caballo con la carta. Y, um, no voy a decir cómo, pero en una manera, ellos se ponen ricos y pueden comprar mucha tierra para ser más ricos como campesinos. Y, um, cuando Olán, la esposa, es, es, está enferma, hay una, una discusión de ataúdes que es muy chistosa. Y, y este libro es bueno para aprender español, la traducción en español con muchas palabras. No, no, no entendía, no entendía todo y busqué algunas palabras en, en el, en el diccionario online, en línea, pero no, no buscaba todos porque quería disfrutar del libro, pero hay, es bueno para, era buena para repasar y aprender más del subjuntivo. Hay muchos ejemplos y voy a leer un poquito. Entonces, um, Juan Lung está hablando con un carpintero al respecto de ataúdes. Y, entonces, el carpintero que esperaba que seleccionase el que fuera de su agrado, le dijo astutamente, si tomas dos, la rebaja es considerable porque no compras uno para vos, vos, y así estás provisto. Entonces, uno para su padre, no, su, 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 su mujer, Olán, que era, que, que estaba enferma. Y, ah, el otro para él, Juan Lung, no, mis hijos pueden hacer eso por mí, contestó Juan Lung. Pero, entonces, se acordó de su padre y de el anciano, y de que el anciano no tenía ataúd todavía. Entonces, él compró dos, y cuando él explicó lo que había hecho, había comprado dos, uno para ella y uno para su, su padre. Y, ah, Juan Lung, ah, Olán reaccionó así. Así, pues, Juan Lung le explicó a Olán lo que había hecho, y Olán se alegró de que se hubiera ocupado así de ella, y de que la hubiese provisto para la muerte. Oh, qué regalo, una ataúd, una plancha, una máquina para, ah, no. El mejor premio, ¿no? Sí, un poquito chistoso. Sí, la verdad. Uno no esperaría algo así como obsequio, ¿no? Sí, qué amor, una ataúd. Como si la persona dijera, oh, mira, porque sé que lo vas a necesitar. Aquí tienes un ataúd para, para cuando mueras, porque sé que será pronto. Sí, es un poco. Para nosotros, tal vez, parecía, sería un poquito como un deseo. Oh, es una sugestión. Tal vez puedes morir luego, porque tengo. Ajá, exactamente. Una amenaza. Un mensaje oculto allí, ¿no? En ese obsequio. Sí, sí. Y al fin del libro, Juan Lung está rogando a sus hijos a no vender o quitar la tierra, la buena tierra, después de su muerte. Y el segundo libro es hijos. Y la tercera, el tercer libro es un hogar dividido. Entonces, recomiendo, les recomiendo. Les recomiendo, como has dicho al principio. Les recomiendo este libro. Voy a leer la trilogía completo en inglés y español. Y tal vez sí puedo encontrarla en portugués. Entonces, sí, es mi resumen de ella y el libro. Sí, muchas gracias por compartirnoslo. Y espero que también puedas cumplir la trilogía completa y compartirnos un resumen más, pero ahora del siguiente libro, que sería Hijos, ¿no? Sí, sí, lo haré después del caralibro en la lengua respectiva, como inglés, inglés, español, español. Pero sí, entonces, ¿hay más preguntas o estás bien? Todo muy claro. Sí, muy buen resumen. Me gustó porque no hubo muchos spoilers, así que queda allí la espinita para poder leer el libro y conocer un poco más de la historia, porque son sucesos que a veces ocurren en la vida real, ¿no? Sí, llena de drama. Como dijiste, hay mucho drama. Ajá, ajá. Y su vida, la vida de Burles Buck, estaba llena de drama. O tiempos difíciles. Entonces, muchas gracias por ayudarme, estar ahí, con mi presentación, con sus preguntas y perspectivas. Y gracias a todos. Gracias por compartirlo. Suerte. Yo soy Jeff Buck, o jefecito siervo, tu humilde siervo. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.